Música 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 Tengo un hermanito chiquitito, chiquito, que una vez mamá trajo mi hogar, también papá, ese mi juguete es el más lindo, que lindo, porque es un muñeco de verdad, y de mamá, tiene más pelusa que una escoba, que cosa, busca el comedor con su pañal, pobre mamá, cuantas cosas raras que devora, y ahora, y ahora pide muchas cosas más. Música Pisa muñequitos en papelito, con un lápiz que le regalé, eso está bien, cuando se le acaba, este papelito, sigue dibujando en la pared, no está tan bien. Música Pisa muñequitos en papelito, con un lápiz que le regalé, eso está bien, cuando se le acaba, este papelito, sigue dibujando en la pared, no está tan bien. Música Se parece mucho una bolita, chiquita, que se pierde de tanto jugar, hay que buscar, pero porque es muy saltarina, mi nina, aparece por cualquier lugar. Música Tiene la sonrisa de mamita, tan linda, y los ojos buenos de papá, igual que tan, y como yo soy la hermanita, que tiene, tiene mi manera de jugar, sensacional. Música Pisa muñequitos en papelito, con un lápiz que le regalé, eso está bien, cuando se le acaba, Ese papelito, sigue dibujando en la pared, no está tan bien. Música Pisa muñequitos en papelito, con un lápiz que le regalé, eso está bien, cuando se le acaba, este papelito, sigue dibujando en la pared, no está tan bien. Música Señora vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da. Música Hoy mi maestra, nos ha enseñado, que en su cuerpito se trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al par, también el queso que es tan sano, y mucho gusto para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Música Y nos da la leche, el dulce de leche, y la manteca que siempre le pongo al par, también el queso que es tan sano, y mucho gusto para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Señora vaca, señora vaca, yo en el campo yo la veo a usted pasear. Música Señora vaca, señora vaca, señora vaca, usted sabe trabajar. Música 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 Música